¿Quieres entrar al mundo de la música de forma profesional con la facturación que siempre has soñado? Con el Masterclass, la música como negocio rentable, desarrolla las competencias y habilidades específicas para que entres en esta industria. Conviértete en un manager musical, comprendiendo el funcionamiento de las compañías disqueras, las emisoras, las editoras, los aspectos legales y las estrategias de marketing para que generes ingresos en una industria de amplio crecimiento. Además, dirige proyectos musicales a gran escala con resultados exitosos de la mano de un experto quien te guiará paso a paso. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. ¡Inscríbete ahora y comienza ya!